Amén, que alegre verte, que alegre verte, a Shem te bendiga. Amén, gracias. Está todo por allá. Amén, todo excelente, gracias a Dios desde Panamá. Baruch Hashem. Y Rabino quería hacerle una consulta referente a las congregaciones Benaynoa, a las congregaciones Anusim, su propósito, la necesidad y la importancia de reunirse para el Benaynoa y el Hijo de los Anusim. Con un punto importante, que los Benaynoas, que son gentiles en las naciones, gente recta, que le llaman, la gente de las naciones, una gente importantísima en el mundo de Hashem, que no son segunda clase en ninguna manera, así como una mujer no es segunda clase de un hombre. Así que eso sería tontería cuando la gente está pensando. Y la gente que está saliendo de idolatría, que están cumpliendo la profecía de Zacarías 8, verso 23, que dice que se van a agarrar del manto del judío. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y están declarando, como dice Jeremías, nuestros padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. Es que el trabajo del pueblo israelí es asistirlos, alabar al creador, como Dios lo mandó a ellos y guiarlos. Eso es lo que llaman también Orla Goimlus a las naciones. Y para eso fuimos esparcidos a todas las esquinas de la tierra, para asistir a todos ellos, a que hagan lo que ellos tienen que hacer para servir al Eterno con verdad. Ese es el punto importante. Gracias. Bueno, sí, sí, claro. Mira, para comenzar, los venenoas pueden hacer dos diferentes pasos. Literalmente, y es cómico, es como nacer de nuevo, que la idea de nacer de nuevo viene de judaísmo, de Torah. Tú comenzás otra vez. Esa es la idea de entrar a la migve, al agua de purificación, y nacer de nuevo. Entras al vientre de tu madre y nacer de nuevo. Esa es la idea literal de la Torah. Así que las personas de la migve, tienen que revisar su alma. Pero para comenzar es servir al Eterno con lo que Dios le dio. Son venenoas, son gentiles de las naciones. Si fueran judíos de mamá, de descendencia, obviamente entonces tal vez era diferente. Pero en este caso estamos hablando de gente de las naciones que saben que son gentiles, por lo menos entienden que son gentiles. Cómo servir al Eterno en ese momento con lo que tiene. De nuevo, tal vez con una mujer que sabe que es mujer. Y reconoce que es mujer, cómo servir al Eterno como mujer. Hablando en diferencia, obviamente. Y no significa que el judío es mejor, sino que tiene una posición de llamado. Así como yo personalmente soy el primer nacido. Así que yo no soy mejor que mi hermano. Tal vez mi mamá prefiere a mi hermana. Pero en el sentido es que tenemos diferentes llamados para servir. Ahora, los venenoas ahí en ese momento pueden escoger qué es lo que quieren. Porque eso tiene que ser a nivel del alma. Nadie te puede decir qué es lo que tienes que hacer, sino tu alma. O sea, Hashem puso algo en tu alma para saber si te quedas como venenoas, que es fantástico, increíble, porque seas tu llamado como venenoas, o decidí eventualmente hacer conversión al judismo de Torah. Todo el mundo tiene que ser venenoas, incluyendo el judío, el levita, el familia sacerdota. Todos tienen que aplicar las leyes venenoas. Así que un judío ortodoxo vive las leyes venenoas también, son parte de la Torah. Ahora, pero en el caso del venenoas, tiene que ser qué es lo que mi alma necesita. Así que ningún judío puede decirte quédate como tú estás. Como tú estás, porque en verdad es tu alma que necesita, requiere, desea. Si ese es el caso, en el caso de tu alma, hacer conversión al juez motorá, que toma tiempo. Hay países que no tienen la conversión. Significa. Lo requiere, si ese es el caso de las conversiones personalmente. Yo pienso que los descendientes de los sefarditas, de los judíos que fueron forzados a la Inquisición, tienen que regresar. Es una forma de venganza personal, pienso yo, porque sus antepasados fueron forzados. La palabra anusim, que significa violado, o la palabra marrano, que se le usaba a los sefarditas, que fueron violados, viene del hebreo mar anus. Fuimos agriamente violados. Eso es lo que significa. Suena como puerco, marrano. Pero en verdad es hebreo, mar anus, marranos, que fueron violados. Y obviamente estamos en el tiempo del regreso. Ya está llegando el tiempo de la quebula, el tiempo de la redención. Y es un fuego que está encendido en muchísima gente alrededor del mundo. Disculpa que te cuente una historia rápido. Había una señora, se llamaba Raquelita. Ella era del Salvador. Que su memoria sea para bendición. Ella era anciana. Una persona que me dejó impactado. Ella era gentil, que sepamos. Y ella decidió con su Neshama, que su Neshama requería, su alma necesitaba ser judía. Ella y su esposo. Los dos eran ancianos. El Salvador era virtualmente imposible que hicieran conversión. Pero el Eterno hizo lo imposible para que se dé. Fue increíble. Inclusive creo que fue con el Rabino Bud. ¿Te acuerdas del Rabino Bud? Él ha dicho todo eso. ¿Qué pasa? Que esta señora Raquelita estaba en el proceso de conversión y le dio un cáncer en el cerebro. Y ella continuó, continuó. Usted le lee. Ya anciana, obviamente, es feo la situación, difícil, pero determinada. Terminó la conversión. Ella y su marido hicieron la conversión. Se casaron otra vez. Dos semanas más tarde ella falleció del cáncer. Pero murió satisfecha en su alma, que fue judía. O sea, es una decisión del alma. Y ese es el punto que todo el mundo tiene que saber. El Benenoa no tiene que hacer conversión porque si ese es su llamado. No te hace, no te haría mejor ser judío. Inclusive te lo digo. Si un Benenoa, porque requiere mucho estudio, eso sí. Un Benenoa decide ser judío y requiere harta cantidad de estudio. Años de estudio, dedicación, dinero. Y digamos que termina la conversión. Esa persona va a ser miserable como judío. Como para una persona que su necesidad es su alma. Que hace la conversión y va a estar satisfecha, delicioso, increíble. ¿Me entiendes? Estoy trabajando con unos rabinos. Todavía tengo que divulgar sus nombres. Rabinos importantes de Estados Unidos y otras partes que están tratando de formar a comunidades emergentes y asistir a las comunidades emergentes en Latinoamérica para enforzarse, unificarse y ayudarlo a que puedan compartir recursos, que podamos asistirle tal vez remotamente. Yo veo en Canadá, uno de los rabinos importantes vive en Nueva York, asistirlo en cualquier manera. Hay otros rabinos alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, que están preparando recursos para ayudarle. Así que no estamos sentados esperando que otro lo haga. Tenemos gente ocupada, dedicada a tratar de ayudarle y están ya en la tierra, están en Centroamérica. He escuchado varios lugares que no quiero mencionar. No sé si está público todavía. Pero están tratando de asistir en México, están asistiendo que en México para para comenzar era imposible hacer conversiones y ahora es posible. Hashem ha hecho maravilla especialmente para mí que una venganza que que deseo que es parte de Hashem ser la venganza de los sefarditas regresar. O sea, un punto importante. No, y eso también pasó en El Salvador, que fue una comunidad emergente de descendientes sefardistas que hizo la conversión de regreso. También pasó en Honduras, también pasó en Nicaragua, también está pasando en Costa Rica, ha pasado en Colombia, ha pasado en Ecuador. Están regresando poquito, poquito. Y ha pasado también creo que en Chile y en otras partes. El punto es asistirlo, ayudarlo, guiarlos. Obviamente no estamos forzando la conversión a nadie porque si tu llamado no es ser judío, vas a ser miserable, que no sería ese el punto. Sino que hay gente que dice necesito. Tengo un amigo que no voy a decir su nombre. Este agosto lo voy a ver aquí presentaste a mi comunidad visitándome. Tenía 15 años de estar esperando su conversión. La terminó. Te digo, yo nunca hice droga, así que no sé qué significa estar elevado en droga. ¿Cómo se dice cuando la gente está drogadita? ¿Elevado? En trance. Yo nunca he estado en trance, pero cuando escuché que mi amigo por fin hizo un conversión. Elevado. Ok. Yo estaba elevado en mi propio, aquí en Toronto, Canadá, por saber que mi amigo después de 15 años logró su deseo y su propósito. Y está viviendo su razón de creación como judío. Y como viene el próximo mes, Bessat Hashem, aquí a Toronto, a visitar a pasar a Shemar conmigo. ¡Qué alegría! Así que el propósito de las comunidades, Benea Nusim, que es para que, para no poner peso de extra a las comunidades judías. Porque también los Benea Nusim tienen un problema interesante, que los dos, Benea Nusim y los Benea Nusim tienen un problema en común. ¿Cuál es el problema? Bueno, el doble. Uno, no queremos que un Benea Nusim, ni tampoco un Benea Nusim se case con Cristina, la cristiana, la católica, la evangélica, la mormona, lo que sea. No, no queremos eso, ya sea para el Benea Nusim o para el Benea Nusim. No, no, ya salieron de idolatría y obviamente los solteros, que es naturaleza humana, que quieren casarse. Obviamente van a decir, bueno, pero no hay aquí. Y obviamente falta de unificación entre comunidades es bastante difícil para los solteros. Y eso, y obviamente para los niños que están creciendo en las comunidades, que están insoladas. ¿A dónde voy? ¿Con quién me junto? Y para personalmente, porque tengo esa molestia que no me debe molestar, pero porque los quiero. Quiero los Benea Nusim, quiero los Benea Nusim. Quiero escuchar que ellos tienen con quién reunirse, con quién gozarse. Yo vivo en una comunidad más grande de Norteamérica. Tengo aquí en mi barrio, en Canadá, tengo 300 mil judíos. Así que tengo cerca, los 10 kilómetros, tengo como 52 sinagoras. No necesito yo eso, pero me pongo a pensar de aquellas personas que están en Ecuador, en Quito, Ecuador, o en donde sea, que se encuentren y se sienten solitos. Y la familia sola, con quién me gozo, los niños con quién juegan, con quién se directúan, con quién se va a casar la hija, ¿me entiendes? Y esa es una preocupación mía. Así que mi idea, y yo estoy seguro que el Rabino Tomer y todos estos Rabinos están pensando en eso, de tener unificación a todas las comunidades venenoas, que tengan reuniones, que pueda viajar una persona de Ecuador a Chile o que viajen a México y que tengan su comunidad. Así como judaísmo. Si yo me voy a Costa Rica, pura vida, como dicen, o si me voy para para donde me vaya, voy a Dominicana. Hay comunidad, por ejemplo, hay una comunidad judía ortodoxa. Caigo tranquilo, voy con Rabino Tomer ahí en Ecuador, me voy a donde sea y siempre hay una comunidad donde puedo quedar y no hay problema. Eso es lo que yo deseo para los venenoas, para los venenoas, para los venenoas, que quiero ver. Ahora, el caso que es también como decir que eres doble, es que los venenoas no pueden cargar la comunidad judía porque la comunidad judía para comenzar no te comprende. Y esto es histórico. ¿Qué es lo que quiere este individuo? ¿Qué es lo que quiere? Eso es lo primero. Y entonces, y obviamente, y a mí me ha pasado, tal vez lo he escuchado de mí, que yo he visitado casa de amigos, me pasó eso el año pasado en Florida. Digo, judío ortodoxo, la empleada, te le le, te le le, te le le con Jesús. Y yo, doñita, por favor, no, yo sé la cosa. Y la señora, es que tú tienes que creer, es que tú sabes que es mesiánico. Doñita, por favor, yo la hondureña, bien linda, que ayer la bendiga, pero espero que salga idolatría. Así que las comunidades judías están cerradas debido a esos individuos. Yo he estado en comunidades dominicanas, en otras partes del mundo, donde yo he visto que las comunidades dicen es que sí, es que fastidia. Así que. Las comunidades judías están con las puertas cerradas. Yo conozco una comunidad que no va a decir su nombre, emergente, que dijo no, vamos a hacer.